¡Suscríbete al canal! A lo mejor todavía no es demasiado tarde. ¿Qué haces? ¡Suelta eso! ¿Pero qué haces? ¿Qué te crees? ¿Que no sabes que llevas meses cogiendo mi dinero y aceptando favores a sus espaldas? A las diez. Y tú vas a ir. ¿Ya has dicho que vas? No sé qué hacer, tía. No, lo que no puede ser es que no puedo ni salir a la calle. Eso es lo que no puede ser. Y que no puedo ni quejarme cuando me dan diez hostias. Porque me vuelvo a mi país. O que no puedo ir a ver a mi hijo. Porque si, entras no sales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la vez que te dará algo delante! ¡Suscríbete al canal! 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 Un olor maravilloso como a seguridad. Un olor maravilloso como a seguridad.